Están en su canal, Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Leo Messi está más feliz en un mes con el Inter que en los dos años que pasó con el Paris Saint Germain. Para ser grande, hay que ser grande en todo. Antes de la llegada de Lionel Messi, De Andrade, Jetlin era el capitán del Inter de Miami. El genio argentino lo sabía, por eso hoy antes de levantar la League Cup como el actual capitán del club de la MLS, llamó al lateral estadounidense. El 10 fue campeón goleador y mejor jugador del torneo. Pudo acaparar la gloria. Era su momento, pero prefirió compartirlo con su compañero de equipo. Grandeza dentro y fuera de la cancha. Simplemente Messi, el mejor del mundo. El Inter de Miami de Lionel Messi logró su primer título frente al Nashville en la final de la League Cup donde el argentino alcanzó el trofeo número 44 en su exitosa carrera. El astro argentino, autor de un nuevo y espectacular gol, escribió así otra página de su gloriosa historia, llevando al Inter de Miami, el peor clasificado de la MLS, hasta la victoria en la League Cup. Un torneo en el que compitieron 47 equipos de la Liga Norteamericana y de la Mexicana. Así reacciona la prensa francesa al título y nuevo récord de Leo Messi. El diario Le Monde de Francia escribió, Lionel Messi ya gana un trofeo con su nuevo club en Miami. Ese es el efecto Messi, el que el Paris Saint Germain ha estado esperando desesperadamente durante dos temporadas. Solo le tomó un mes al argentino Lionel Messi ganar un trofeo con su nuevo club. El argentino campeón del mundo conquistó así el trofeo número 44 de su carrera, superando a su excompañero del Barcelona, Dani Alves, lo que lo convierte en el futbolista más laureado de la historia. Su título número 43 fue el campeonato de Francia con el Paris Saint Germain el pasado mes de mayo, pero lo cierto es que no es el que más le conmovió. En rueda de prensa esta semana, el 7 veces Balón de Oro explicó que su llegada al club de la capital francesa fue en contra de su voluntad y que su llegada a Miami fue por el contrario una excelente decisión. El diario RMC Sport de Francia escribió, Todavía goleador Lionel Messi ya ofrece a Inter de Miami un primer trofeo. La tercera edición de la League Cup, competencia organizada por las federaciones mexicanas y de la MLS, fue ganada este sábado por el Inter de Miami. Lionel Messi volvió a marcar, pero la decisión se decidió en los penaltis ante el Nashville. Solo le tomó un mes a Leo Messi ganar un primer trofeo con el Inter de Miami. Con este título, Lionel Messi se convierte en el jugador más laureado de toda la historia en el mundo, con 44 trofeos, superando ahora por una unidad a su excompañero Dani Alves. El diario L'Equipe de Francia escribió, Lionel Messi gana la League Cup y su primer trofeo con el Inter de Miami. Un mes después de su llegada, Leo ganó su primer título con el Inter de Miami. Se trata del trofeo número 44 de la carrera del exparicino. Un nuevo récord máximo goleador de las competiciones y que además fue elegido el mejor jugador en Lips Cup. El diario Sudinfo Sport escribió, Lionel Messi e Inter de Miami ganan la League Cup tras increíble tanda de penaltis. El siete veces Balón de Oro y sus compañeros de equipo corrieron inmediatamente hacia Callender, quien había realizado varias atajadas decisivas en la final del partido. Esta Copa de Ligas es el primer trofeo para el campeón mundial argentino con su nuevo club estadounidense y el primero para el Inter de Miami desde su creación hace tres años. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.